El amor, el amor que me divierte Cuando me doy en la parranda No me acuerdes de la muerte El amor, el amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdes de la muerte En tanto el amor, amor Una bella melodía Compartiendo la alegría Y hay buen trago de licor de boba El amor, el amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdes de la muerte Y es que me siento feliz No voy a cantar victoria Hoy presente tengo aquí Al maestro Franklin Moyes Y es que es el amor, amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdes de la muerte Porque soy el profesor Porque soy el profesor Te enseño la melodía Cantame con alegría Y el coro del amor, amor El amor, amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdes de la muerte Vengo con una metralla Como con diez proveedores Para enfrentar a los verseadores Que quieran cruzar la raya El amor, amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdes de la muerte Yo siempre canto de amor Y esto le quiero decir Hay que usar la del profesor Porque la mía sigue aquí Es que es el amor, amor No me acuerdes de la muerte Cuando estoy en la parranda No me acuerdes de la muerte Aprenden la melodía Aprenden la melodía Que la del amor, amor Porque si hay con armonía Feliz El profesor Es el amor, amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdes de la muerte Y esto le quiero decir Ay, 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 ay Esto te quiero decir Esto te quiero decir Ya le voy a hacer saber Ay, por eso vine aquí Para yo aprender a ti Para yo aprender a ti Por amor, amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdes de la muerte De ser lo que yo quería En el momento oportuno Y este es el mejor alumno Que me contradoy El amor, amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda No me acuerdes de la muerte Si te canta con amor Si te canta con amor Si te canta con amor Y esto quiero hacer saber Y escuchen al profesor Por eso aprendiste Si te canta con amor El amor que me divierte Cuando estoy en la parranda Y esto me encanta con amor Si te canta con amor Si te canta con amor Si te canta con amor la invitaste con amor, yo venció por lo que sea, con el amor, amor. Tu versión con armonía, cumple con tu deber, pero tienes que aprender a venciar con melodía. Nos juramos en su piso, y ya yo lo comprobé, y al lado de los hermanitos, compadre para aprender. Señora canta con amores, y en el cuyo momento, excelentes compositores, y mucho eso, todo eso. ¡Voy a cantar victoria, y sin bendición, señores! ¡Voy a cantar victoria, y el otro para las flores! ¡Voy a cantar victoria, y el otro para las flores! ¡Voy a cantar victoria, y el otro para las flores! El sermanito del mundo 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 El cantante de la doctora, es la esposa de Carlinhos. ¿Qué sirvió una ensanada? Me conoce un cuantos niños. Muchas gracias, Flores Pava, por eso me hizo cariño. Gracias.